Buenas tardes a los que todavía tienen, por lo menos a nivel de intencionalidad, esto no es un ejercicio nostálgico, aunque hay que decir que cuando uno adquiere una cierta edad, pues se permite en todo caso a veces acariciar la nostalgia. Bien, la primera interrogante que el título evoca es aquella acerca de la pertinencia de plantear hoy la pregunta de si una historia global o total es aún legítima, intelectual y socialmente hablando, en tanto una vía metodológica posible o necesaria. Aparamos la pertinencia en un esfuerzo de redefinición de nuestras categorías conceptuales que nos permita luchar contra la fragmentación del conocimiento que trajo consigo la posmodernidad, fragmentación, por supuesto, de variada índole, entre cuyas expresiones más socorridas se encuentra el regreso o el refugio, según los casos, a una remaquiada compartimentación disciplinaria, aquella de los viejos compartimentos estancos del pasado contra la cual lucharon, abrazo partido, tanto el marxismo en sus mejores expresiones críticas como algunos exponentes, según duda los más brillantes, de la corriente francesa de los análisis. Bien, la fragmentación del conocimiento conlleva por lógica una perspectiva fragmentaria de la realidad que impide o dificulta una comprensión más integral de la misma. Dicha perspectiva fragmentaria, en el mejor de los casos, solo podría desembocar una sumatoria de fragmentos de esa realidad, justaposiciones o adiciones que no equivalen ni suplen la riqueza de una mirada integradora de las realidades que nos circundan y que nos constituen. La fragmentación cognoscitiva, el famoso todo se vale, que evoca con frecuencia a nuestro colega Carlos Barros, impidiendo o dificultando la comprensión más integral e integradora de los procesos históricos en general, conduce, implícita o específicamente, no sólo a la dilatación del presente, sino que deriva, es decir, deriva en una visión presentista, desencantada y con frecuencia cínica, donde los intereses individuales privan y priman sobre los valores comunitarios y colectivos, sino que además, intencional o inconscientemente, también deriva en la renuncia tácita o implícita a siquiera imaginar o construir un proyecto de futuro y, dado el caso, un proyecto social alternativo. Bien, pero desde el espacio que nos es propio, que es el de la docencia, de la investigación, espacio de la reflexión, de la posible explicación y comprensión de los fenómenos históricos, espacio de la transmisión no sólo de conocimientos, sino de valores fundamentales, nos resulta imposible soslayar el compromiso ético-social que no sólo acompaña, sino que sustenta o debería sustentar todo esfuerzo reflexivo tendiente a echar algo de luz sobre nuestra historia, nuestras características y los problemas de nuestras sociedades en movimiento. Por eso, nuestra primera justificación de la temática se inscribe en esa perspectiva teórica y metodológica que señalé de combate a la fragmentación del conocimiento, cuyos efectos en la práctica social de los historiadores y científicos sociales conducen o pueden conducir a renunciar a la búsqueda y construcción de un proyecto social. Ese mismo posicionamiento teórico explicaría de entrada el lugar desde el que nos planteamos nuestra interrogante inicial. Lo hacemos desde lo que yo llamaría una postura personal y colectiva que reivindica no sólo este compromiso intelectual del historiador humanista y científico-social, para mí ambas calidades inseparables del trabajo histórico, sino desde una postura ético-social crítica que apuesta por la búsqueda y construcción de proyectos sociales alternativos dentro o fuera del proyecto hegemónico dominante y en el sentido de alternativos, sobre todo, insisto, proyectos más justos y más humanos. Podríamos sin duda añadir que nos situamos como miembros de Historia de Debate, formando parte de una academia crítica, incluyente y extensa, que nos permite la renovación permanente de nuestros instrumentos de análisis y nos comprometa en el empeño colectivo de la construcción teórica y metodológica. La crítica que con bastante razón se abatió sobre las concepciones de la historia total que heredamos de la modernidad no surge tan sólo ni prioritariamente de algunas mentes lúcidas, críticas y visionarias que avizoraban los peligros que representaba para la inteligencia en movimiento, la pretensión de aprender una realidad, una totalidad omniabarcanti, omnicomprensiva y absoluta, donde la racionalidad formal sustituía a la racionalidad e irracionalidad históricas. Las propias realidades históricas, por supuesto, fueron más contundentes que todos los esfuerzos críticos y reflexivos y juntos condujeron a esa llamada crisis de los paradigmas o más bien a las sucesivas crisis paradigmáticas, a las pérdidas de sustrato de las certidumbres epistemológicas que caracterizaron los estertores del siglo que recién dejamos y que acompañan este cuyo umbral apenas cruzados. Bien, ¿qué parte, qué expresión o qué vertiente, cuál concepción de historia total hemos abandonado o estamos criticando y rechazando? Que el manejar el término total o global como sinónimos, pregunto, ¿acaso como un conjuro mágico la sustitución de un término contaminado epistemológicamente, historia total por otro aparentemente más neutro, más moderno, más incluyente, aleja el peligro o garantiza la crítica renovadora? ¿Y por qué, si la historia real con su arrolladora verdad parece haber demostrado con creces la veleidad de aquella concepción de historia total, por qué seguimos empeñados en seguir la pista a dicha pretensión metodológica que surgía, a su vez, de una concepción teórica objetivista y determinista? Recapitulemos, aquellos rasgos definitorios de la concepción de totalidad dentro de la modernidad apostaban por la racionalidad y por la unidad de un todo sistémico como los elementos organizadores de un sistema de relaciones sociales capaz de contener en su doble significado de hacer caber y de operar como contención y como control todo aquello que escapara a una racionalidad operativa que permitiese administrar eficazmente las múltiples expresiones y formas de la heterogeneidad social, política o cultural. Esta concepción apostaba por una unidad menospreciando por lo menos la diversidad, forzando a integrarse en esa unidad en una forma más bien de apelación a dicha unidad. Entonces, la noción de unidad que acompañaba ciertas expresiones de esta totalidad histórica derivó como contrasentido en una propuesta que reducía la unidad a la noción unitaria de lo único no en el respeto, sino en el aniquilamiento, subordinación o sometimiento de lo diverso, negación finalmente de la otredad, aquello que nos es ajeno, que no nos es propio. Aquella noción de los setentas de historia total descansaba, por supuesto, en una visión estructural, estructuralista predominante donde no sobre el sujeto parecía prescindible sino como bien...